Atención, el siguiente video contiene información u opiniones que se pueden considerar controversiales, así que no es apto para niños ratazos o fanboys, advertido quedas. Y después, quédate viendo este video. ¡Empezamos! ¡Empezamos! El capítulo empieza con este mismo argumento que Lifia, que es la chica del cabello azul, está llevando a Lloria a un lugar seguro. Y por azares del destino, este lugar seguro es una cabaña donde está un niño y también está Mu, quien le revela a Lifia que él es el caballero dorado de Aries. Y pues bueno, el niño que está ahí con Mu, que no sé quién sea ese niño, no es Kiki, para que una vez le entiendan, no es Kiki, es un niño de ahí de Asgard, nativo de Asgard. Pues le comenta sobre los dioses guerreros, que están pasando de lanza ahí en Asgard, y que sí puede hacer algo al respecto. Entonces Mu, como es bien valiente, dice, ok, yo voy y le voy a ir a partir de su madre, ¿no? Entonces ya Mu se va, ¿no? En busca de uno de estos dioses guerreros. Por otro lado, vemos a Aldebaran, y me dio mucho gusto ver a Aldebaran, porque es un personaje que yo creo que siempre está bien infravalorado. Aldebaran es de los caballeros del Zodeco más poderoso, y es al que siempre lo vencen de la manera más patética. Y a veces ni lucha, lo matan luego, luego, como en el Hades, que, ay Dios, que horrible muerte. Pero bueno, lo vimos a Aldebaran sin su armadura, y la verdad es que es un personaje que se ve bien badass, así bien rompemadres, bien cool. Y pues va caminando por ahí, lo que me sorprende es que va caminando así, bien tranquilo, como si estuviera turisteando ahí por Asgard. Se mete a un coliseo, y ahí está Aldebaran, ya con su armadura de libra, pues llamando la atención. Ya los dos se van, se van a tomar una cerveza, y no, no estoy bromeando, literalmente se van a un bar a tomar una cerveza. Incluso Doco le dice, pues Aldebaran, no, pues relájate cabrón, pues ya estamos vivos, vamos a pasarla bien. Pero Aldebaran le dice, no carnal, pues es que lo que pasa es de que, pues no mames, porque estamos vivos, no la chingues, hay que buscar la razón, ¿no? Y Aldebaran le dice, no tranquilo maestro, no pasa nada, pues igual estamos vivos, pues qué chido, vamos a pasarla bien. Yo ya estuve vivo dos en dos años en mi vida anterior, y pues nunca me había sentido tan vivo como ahora, así libre de pedos, sin esa pinche vieja de Atena, chingándonos a cada rato que hagamos mamadas y todo eso. Pues están ahí entre la discusión bien amena, cuando de repente, pues regresan al coliseo, y pues se encuentran con uno de los chinguerdos que tiene una armadura que lo hace ver como un escarabajo, se ve, francamente se ve chistoso, se ve ridículo, y pues este cuate, pues predeciblemente, empieza a soltar un reto cuando ve a los caballeros de oro, entonces le dice, ah, doco de libra, quiero retarte, bueno, no lo dice doco de libra, sino caballero del zodíaco, caballero de Atena, quiero retarte. Y doco, como es bien valiente, le dice, sí, pero el que va a pelear contigo va a ser Aldebaran. Y aquí viene una parte bien cómica, porque Aldebaran se para enfrente del coliseo, hace una entrada así bien súper mamona, se pone la armadura, así está sacando fuerzas y todo el rollo, y llega, y el otro cuate lo ataca, y Aldebaran no se mueve, pues está así nada más en su pose del gran cuerno, pero no lo ataca, incluso le hace una cortada al enemigo, y Aldebaran no se mueve, entonces le dice al güey, le dice, oye canijo, pues por qué no te moviste, por qué no me atacas, y Aldebaran le dice, es que no encuentro mi motivo para pelear contigo. Y el otro güey, pues se queda con cara de que no mames, entonces para que hiciste esa entrada tan mamona, te pusiste la armadura y te pusiste enfrente de mí, si no ibas a pelear. Eventualmente el de este dios guerrero, pues ataca a la multitud, y Aldebaran obviamente reacciona, y pues le parte su madre al otro güey, incluso tiene una leve transformación, donde le vuelve a nacer el cuerno, ya ven que la armadura de Aldebaran le falta un cuerno, porque ella se lo cortó en las doce casas, pues con los aumentos de poderes que tiene Aldebaran en esta pelea, pues le vuelve a crecer el cuerno, y él y Doco al final, pues se ve que van en busca de los demás caballeros. Mientras tanto Mu, pues va hacia la guarida de uno de los dioses guerreros, lo enfrenta y se deja vencer a propósito, para que este dios guerrero lo lleve a su guarida, y le explique cómo está el pedo, ¿no? Del por qué son más débiles, o por qué ellos son más fuertes, qué es lo que está pasando, ¿no? Tienen que ir a un lugar llamado Hidriga, Brasil, o algo así, es un nombre bien pinche raro, ¿no? Pero, pues tienen que ir a un lugar místico, por decirlo así, y pues ya este dios guerrero se va de lengua, le cuenta todo a Mu, y Mu casi, casi se burla en su cara, se le pone una cara bien macabra a Mu cuando está oliendo, y le dice, ah, gracias idiota, ya me dijiste todo lo que querías saber. Ya se libera Mu, pues como que une su cosmos con el de Ayoria, que estaba inconsciente y despierta, pero como que sus cosmos se sincronizan, y pues Mu es capaz de derrotar a este dios guerrero. Inmediatamente llega Ayoria, junto con Lifia, y pues ya el dios guerrero al verse rodeado, y sabe que pues ya valió madre, pues dijo, mejor aquí corrió que aquí murió, y se va corriendo como un cobarde. Mientras tanto a Ayoria, el Kaskase le dice, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ah, ya te fuiste, ya. O sea, Ayoria también medio huevón, y también Mu, que no hicieron nada por detenerlo, pero dice, ah, eventualmente vamos a volvernos a enfrentar. Y ahí acaba el capítulo. Ayoria está decidido a llegar a ese lugar místico, para ver qué pedo, quién les regresó la vida, y todo ese rollo. Al mismo tiempo que Dojo y Aldebaran, pues parece que tienen una misión similar. Este es el fin del segundo capítulo. De hecho, después de los créditos, se nos muestra, pues, en avance del siguiente capítulo, donde van a aparecer, pues, ya los que faltan de los caballeros. Aunque ya no hay mucho spoiler, porque ya en la presentación de este segundo episodio, pues ya se mostraron todos los caballeros de oro, incluso con sus armaduras divinas, por decirlo de esta manera. Incluso entre los comerciales de este video, porque viene con comerciales, pues se nota que ya también están vendiendo en Japón las armaduras estas a modo de juguetito. Así que, pues, ya no es sorpresa, ya sabemos cómo son las nuevas armaduras. Están chidas, pero sí yo sigo diciendo que el diseño está medio de hueva, porque pues nada más le pusieron alitas a las que ya tienen. En fin, pues bueno, ese fue mi resumen y comentario sobre el segundo capítulo. Está entretenido, de hecho a mí me hizo leír bastante. Tiene bastante acción, sí tiene un ataque, sobre todo me dio gusto ver al de Varan otra vez peleando, porque como lo dije, es un personaje que se ve que es parte madre, es Varaz, es chingón ese güey. Y pues qué bueno que estuvo ahí peleando. Me hubiera gustado ver pelear a Doko, pero entiendo que Doko, como es el caballero más fuerte de todos, sí es más fuerte que Shaka, y los repito otra vez, Doko es más fuerte que Shaka, pues seguramente, pues va a pelear al final contra alguno de los malos, ¿no? De los de más alto pelo. Así que pues bueno, déjame tu opinión, ya viste el capítulo, si no lo has visto, pues visita mi video anterior, y debe estar en enlace, ya saben como youtuber, pues no puedo poner enlace yo mismo, no sé, no mames. Si alguien, si me estás viendo tú, el usuario que lo puso en mi video anterior, pues pónselos ahí otra vez, para que lo vayan y lo vean los que quieran, y pues bueno, se den un quemón, y ya me den su opinión. De hecho, pues es lo último que les pediría, pues por favor déjame un comentario, déjame tus opiniones, ¿qué te pareció este nuevo episodio, de Caballero del Zodiaco, Alma de Oro? Me disculpo, porque en el video pasado, dije Corazón de Oro, ya un usuario ahí, un niño rata me corrigió, gracias, y efecto, yo la cagué, es Alma de Oro, pues Corazón de Oro, es Alma de Oro, y pues bueno, ¿qué más puedo decir? La serie me sigue gustando, sí está medio ridícula, este segundo capítulo, sobre todo me dio mucha risa, porque tiene momentos de comedia involuntaria, bastante marcados, pero sigue siendo un buen producto, es decir, yo lo seguiría viendo por el lado, si no eres un purista, así 100% de que todo el anime, tiene que ser súper serio y mamón, pues si hicieras tú así, probablemente no te vaya a gustar, pero si nada más lo que quieres es entretenerte, y pues ver más o menos una representación digna, porque si es bastante digna de los Caballeros del Zodiaco, sí te recomiendo este segundo episodio, la verdad es que está bien hecho, la animación, sí tiene un par de detalles, que seguramente ya habrás visto por internet, una famosa escena, donde Mu aparece sin cara, literalmente no le dibujaron la cara a Mu, en una escena, y adiós, pero pequeños errores, aún así sigue siendo un producto, bastante recomendable en mi opinión, ya solamente me falta, conocer la tuya, y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que nos podamos ver en el siguiente episodio, que será de un tema completamente diferente, feliz día del niño, a todos los niños que me estén viendo, y para aquellos niños de verdad que me están viendo, amigo, no sigas viendo mis videos, no te hace bien ver mis videos, vete a ver a Visitor Day, vete a ver a Vegeta777, no me veas a mí, yo soy un viejo amargado, por favor, nos vemos. espero que te haya gustado este video, si es así, pues no olvides dejar tu pulgar arriba, para indicar que te ha gustado, déjame tus comentarios, su opinión, y si desde luego te invito a que te suscribas a este canal, para que sigas viendo más contenido, si quieres también puedes buscarme en las redes sociales, aquí van a estar apareciendo, como me puedes encontrar en las diferentes redes sociales, como Google+, Facebook o Twitter, nos vemos en el siguiente video. Para hacer un canal de tecnología, creo que estoy hablando mucho de caricaturas, ¿verdad? Hmm.